María Magdalena, María de Magdala, la discípula femenina, la única mujer que acompañó a Jesús en las enseñanzas, se conecta con nosotros a través de tres rayos de luz, el rayo rosa del amor divino, la luz blanca de la ascensión, la purificación, la belleza y la luz del rayo violeta, el sagrado fuego violeta que consume, transmuta y disuelve toda la energía negativa y en este caso acompaña a María de Magdalena en el amor compasivo, la compasión, el perdón y a redimir toda energía negativa que aquellas personas necesitemos al invocarla a ella, a Santa María de Magdala. Se la puede venerar los días martes con el rojo y rosa del amor divino y con estos tres colores de luz, rosado, blanco y violeta morado. Atraer la energía de María Magdalena con el aroma de las rosas y el aroma de los nardos, que es el aceite esencial, el óleo sagrado que ella usaba para hacer el masaje en los pies a su maestro Jesús, una de las primeras aromaterapeutas en la historia y reflexología. Si quieres conocer más de la vida de María Magdalena, sus dones, cómo aplicar, cómo invocar su energía, puedes realizar el curso con Patricia Gallardo en el Centro de Estudios Camino a la Luz. María Magdalena, una gran maestra, aromaterapeuta y el legado que Jesús dejó a la humanidad de enseñanzas sagradas para seguir en el camino de la luz.